El Norte no se raja A ver compadre, hazlo por tu familia, tus amigos y por toda la raza En el Norte hacemos las cosas bien Y como queremos salir de esta todos juntos Usamos cubrebocas, guardamos distancia Y no armamos reuniones de más de 10 personas El Norte no se raja El Norte no se raja ¡Eh, eh!